Hicieron tres preguntas para ver con cuál se identificaba más el ciudadano. Y con la que más se identificó en un 43% es derecho a la libre expresión y tener acceso a la información. Aquí vemos un concepto muy interesante. No solamente es tener acceso a la información, sino el derecho a la libre expresión. Algo principal, la transparencia es un arma contra la corrupción. Y lo menciona la gente en un 70%. Es un elemento esencial de la democracia. No hay transparencia, sino hay democracia. Es un vínculo que la sociedad ya lo tiene en un presente. En una escala de calificación de 0 al 10, donde 10 es nada y 10 es mucho, dígame por favor, ¿qué tanta transparencia existe en los siguientes actores? En primer lugar, la Comisión Estatal de Derechos Humanos 6.11. En segundo lugar, la universidad. En tercer lugar, el Instituto Electoral de Estado de Zacatecas. En cuarto lugar, la Comisión Estatal de Derecho a la Información, de Acceso. Y en los últimos lugares encontramos a los partidos políticos, legislatura del Estado y gobierno del Estado y los municipios. La Oceana dice que el gobierno no es confiable con mis actores. En segundo lugar, partidos políticos. No les da mucha confianza, casi del 70%. Después, al IES y al IES, el sector educativo dice, si son confiables, para que tengan mis datos personales. Vemos ahí la proporción que son confiables. Servicios de salud, casi del 70%. Bancos, casi también el 60%. En una escala de 0 al 10, donde 10 es nada y 10 es mucho, por favor dígame qué tanto confía en ley. ¿Qué tanto confía? Se pusieron varios actores y el que salió en primer lugar fue la Iglesia. En segundo lugar, el Ejército Mexicano, que ya no es muy normal. En tercer lugar, la Universidad Otoñoa de Zacatecas. La Universidad, pese a sus problemas, sigue siendo una inversión que merece confianza. Y se le considera, en cierta forma, también transparente. Le sigue la Comisión de los Derechos Humanos. Bueno, ahí estamos viendo cómo va. Llegamos en la lista. Y en último lugar, vemos las policías municipales y estatales, en los partidos políticos y en la Cámara de Diputados y en los gobiernos. Esa es la percepción. ¡Gracias! 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 Gracias.